En este mundo muerto con los ojos abiertos No le alcanzo para hacer problemas muy ciertos Siento levantar y uno va a se eliminar Los que no eran tan privados lo ven como normal Hermano, hermano, hermano que están bajando Todavía espero un cambio, mi mente sí, sí, veneno No las cosas que veo No venden una imagen con una inteligencia Ahora te aplico a las represalias, violencia Víctimas Que el sistema ha elaborado Odio, violencia Actúa de la mano La gente mete mierda, 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 mierda En tu mente como si no fuese nadie La, 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 nadie Solo importa lo que tienes por fuera Uhhh, mierda, la persona verdadera Este es mi mundo, sin mis sentimientos Este es mi mundo muerto 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 Mundo muerto